En un criadero canino localizado en Río Negro, murieron 18 perros debido a un incendio registrado esta madrugada. Animalistas solicitaron más control a los sitios en donde comercializan mascotas. Tras un llamado por parte de la comunidad, los bomberos de Río Negro acudieron a tratar de sofocar las llamas en un criadero canino. En la emergencia, 17 cachorros y su madre murieron incinerados. Otras 33 mascotas fueron trasladadas de emergencia al Centro Integral de Bienestar Animal de este municipio. Bueno, el caso de hoy con los animales incinerados en el municipio de Río Negro se trató de un accidente con la energía, pues se presentó un corto eléctrico. De acuerdo con los animalistas, los caninos se encontraban en buen estado y lo sucedido fue causa de un incidente. Las autoridades investigan las posibles razones del incendio. Por el momento, el establecimiento fue cerrado, dado que no cumple con la normatividad. En acompañamiento con funcionarios del Centro Integral de Bienestar Animal, se realiza el procedimiento establecido en la ley 1774, frente a la prevención preventiva del animal, los cuales... Una vez se controla el fuego y se hace remoción, se encuentra que dentro del incendio habían quedado 17 cachorros de perros. Debido a este suceso, la Aveduría Ambiental de Río Negro y colectivos animalistas le solicitarán a la alcaldía y demás entidades de control que verifiquen el estado de todos los criaderos caninos establecidos en este territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!